Quien controla el presente, controla el pasado. Quien controla el pasado, controla el futuro. Este domingo, vas a ver cómo se apropiaron de la historia para reescribirla a su medida. Cómo usan millones de pesos del Estado para conquistar seguidores. Y cómo hicieron pelear hasta las estatuas. Vas a conocer el negocio detrás del armado del mito kirchnerista. Un cacho de cultura. Periodismo para todos. Este domingo a las 22.15 en el 13.